Y es en video, es captado el momento en que Mami Jordan sale disparando al aire con una pistola El ejemplo tuyo Camila No, María Esther Rodríguez, conocida como la Mami Jordan, le accionó el video que se ha hecho viral Donde aparece disparando al aire libre con un arma de fuego Mami Jordan dijo en historia, en su cuenta de Instagram, era en la playa que estábamos Ok, veamos el video No hablan hoy No hablan hoy No se escucha ahí, ¿y cómo es que estamos hoy? ¿Y la coordinación de esta? Ustedes están hoy, yo te pedí, nada Ahí pudimos ver el momento y el video en el cual ha circulado a través de redes sociales En donde se le ha acusado a Mami Jordan en el caso de disparar al aire en el lugar donde estaba Según sus declaraciones dice ella que era en un lugar como cerca de la playa Que no había persona ni casa cerca Independientemente de todo, se han encargado pues de verificar Porque uno, ella no tiene licencia de esa arma, no es de ella Y dos, el por qué hacerlo, o sea, cuál era el motivo Si no es un arma o por motivo de defensa que la utilice O estas personas que yo vi en los comentarios que tienen eso, como están animales Algo así, como que tienen ese tipo de hobby Que tienen, ajá, de casa Y tienen licencia para eso, algo diferente Entonces, en donde le han surgido En que ya se ha comentado en cuanto a las autoridades de citarla Porque al no ser de ella y publicarlo en sus redes sociales De una manera como que aquí chilling disparando Como que ese es un relajo Entonces, va a iniciar lo que es ese procedimiento con ella Y es lo que hemos hablado, ella tiene su tiempo que está tranquila Y tiempo que vuelve a hacer su toyo Porque después que ella vio que cuando estaba en la cárcel Y todo lo que pasó, la ve que le puedan quitar a sus hijos Es lo que yo digo, a veces yo veo Ella llora, da su show, grita que no Pero con cosas sí se lo quitan a sus hijos fácilmente ¿Por qué? Porque la están viendo como una persona disfuncional En un nivel ya extremo de portar un arma que no es de ella Y lanzarla al aire como por amor al arte Entonces, ya hemos visto en las redes sociales Y creo que el Ministro de República había hablado Que ya iba a iniciar un proceso Porque tienen que saber primero de quién era el arma Cuál el motivo y en qué lugar fue Ella nada más específica que fue de que se cae a la playa Y que no había casa ni vivienda cerca Y está en investigación Los influencers de este país ¿Qué vamos a hacer con la mami Jordan? Aparte de que una sinvergüenza que es lo que anda enseñando ratrería en las redes Tú ves que no tiene criterio ni de mujer Ustedes me disculpan porque me parece así Pero eso es lo que ella está vendiendo ¿No entiende? El morbo La ratrería La falta de respeto Cosas íntimas ¿No entienden? En las redes ahora sale tirando tiros al aire Todo lo que sube baja Si han muerto personas Pues va a la perdida Eso es lo que tiene Es el presidente que tiene que jalar a la mami Jordan Porque ya con ella no se puede Con esa locura A mi mamá lo que era hace mucho tiempo la tenía sujeto Ya lo ha cogido más chelcha Dando ejemplos Pero esta muchacha Deben hablar No porque yo sé que ya la familia No de hablar con ella Ya no se puede hablar Ya lo que la fiscalía tiene que llamarla Y por última vez ponerle un stop Porque quizá lo que era Ella tiene que dejarla Porque ella la sigue mucha gente Entonces Si tú tienes seguidores Tienes que aprender a manejarte Porque hay gente Tú le influyes a gente Ella le influye a Camila Ella le influye a mucha gente más ¿Tú entiendes? Entonces debe haber Un régimen de consecuencias Con la mami Jordan Porque ya Yo mismo estoy alto ya Porque no hace nada productivo Las mamellitas Este país es de ella En el único país Que tuvo esa loquera O sea Afectando Al país Porque ellos hay locos De todos los países Que tienen su Instagram Y sus cosas Pero hacen su loquera Como para ellos Pero esta mujer Es un peligro En la vía pública Después que está tranquila Sale con este video Tirando tiro al aire Lo primero es Buscar el dueño de la pistola Si tiene permiso La pistola Quitárselo Puede ser ¿Tú entiendes? De quien sea la villa Porque ellos van a tirar De una vez Por el documental Si la villa es fulano Ellos la alquilan La villa Averiguar A fulano Tiene su permiso Si mire Ya usted no va a tener Un arma más En este país Y ya Porque por lo que usted hizo Prestar un arma de fuego Y a ella El Estado Meter una presión A ella El Estado No es que creyente No me hable de eso Es que ir a juicio El Estado Ponerle un régimen De consecuencia A este engendro Dios mío Porque yo hay gente Que dice Señor Libra a los hijos míos Libra me Señor De situaciones Con personas Como el que no No La mami yo La no entiende Ni oye ni ve No asimila No asimila Y hay cosas En mi mente O tal vez En la mente De Angie O de un par De muchachos más Que estamos intentando Subir Lo que es Esto de las redes sociales Por ejemplo Si Como ellos Que tienen mucho anuncio Si a mí En las redes mías Me llega un anuncio Un ejemplo De 150 mil Pesos Mensual Un anuncio En Instagram De una tienda De la capital O de cualquier parte Del país Que nos pague 150 mil pesos Yo puedo Coger 30 mil pesos Dejame pintar Una pared De una escuela O déjame 30 mil pesos Y comprarlo De útiles O déjame Cogerle Los 50 mil Como yo soy Muy fluente Y todo el mundo Está activo En las redes Si yo lo fuera Vamos con esos 50 mil Y comprarlo De medicamento ¿Cuál es el medicamento Que más cerca sea? O esto O lo otro Pero no hacen nada Que le sume Véalo como una inversión A los seguidores Suyos Vamos a comprar Como hacíamos en cuarentena Cinco sacos de arroz Dos caes guandules Vamos a hacer funditas Para darle a la gente Que la necesite Pero hagan algo Esos influencias Porque además Critican lo del Cibao Los campesinos Cuando nosotros Les sacamos Un millón de pesos A una discoteca A los campesinos Embullados Que viven De dinámico tráfico De esto que se los No Y ustedes De la jatería Están viviendo Y no lo cojan personal Mi comentario Pero ya Uno está cansado De presentar La noticia Mami Yolian Esa lo que era Atención Chubac Atención Nuestro hermano Y amigo Eduardo Ten Que nos dio Muchos consejos Aquí en cuarentena Que es el director De la policía Ahora Ponga la pila Ella Y todo el que estaba Vamos a poner A dar viaje Para la fiscalía Todo el que estaba Ahí Vamos Porque no Porque usted Permitió eso Tú vas a buscarle Que le están sacando La tinta pata del gato Lamentablemente Busquele al presidente Y le hacen lo que él quiera Oye no sé si Que yo me siento viejo Estoy viendo la vida De otra manera ya Que no me gusta Tu zaratería Toquilla Ya Toquilla No canta aquí Toquilla está Por los lados Somoja Y Gomorra Sodoma Y Gomorra Por allá Ya Toquilla no viene Para acá En Alemania Para allá Con todo su loquera Ya ella está para allá Ya no Toquilla Con esta muchacha Mira la aconsejada Santiago Matías Maybe de León David Cobrate Todos sus amigos De ella Que son gente dura De empresarios Desde el alfa Aconsejado La mamá Yo le lapic Todo el mundo Y no coge cabeza Entonces debemos Aceptar esto Con este país Hay que cerrarlo Como dice Cristian Casablanca Si Si No podemos Nos estamos exigiendo Le exigimos A los políticos Pero no ponemos De nuestra parte Ah que los políticos Están robando Que tú estás haciendo Antes de tú criticar Que tú estás haciendo Para Para ser mejor persona Para que tu barrio Sea mejor Que todos los barrios En el barrio mío No se hace una loquera Nunca he escuchado eso De Sánchez Lo hay de Jogón Y nosotros estamos pendientes A cualquier desafinado Que venga Dije No que fulano Que cuando se emborracha Tira tiro Se la quitamos La pistola Olvídese Ah no Que fulano Está tirando En la caña En la caña grande Que la arreglan Una funda de basura Que nosotros encontremos Tirándole basura A la caña Le vamos de una pela Porque nosotros Debemos preocuparnos Por nuestra ciudad Por nuestro país La juventud Porque el API Para mí El API Es el mejor exponente Y mejor Negociante De la música Porque Porque es un tipo Que ya está Sí Un tipo Que no tiene que Está dando ejemplos No necesito Yo vengo de un barrio Yo no necesito Tener el barrio Metido en la cabeza Ya Yo vengo de un barrio Yo vivo allí ¿Qué entiendes? Claro Ese es el API Y no olvido a mi gente Mira Pero ya No podemos estar en la esquina Cantando con un peine En la mano Porque ya esos tiempos Cambiaron Y la misión Ya Claro Ya hay que ir evolucionando Ya un día Usted baja al barrio Eso no es cotizado Eso que usted está evolucionando Pero aportando al barrio Ah no Porque ¿Y qué lo mina? No Lo mina Es el barrio Donde nació el API En el Caribe Es uno de los exponentes Más duros del RA Oye que referencia ¿No entiendes? Los rieles Ah no Mira Ahí están los comunicadores Camila Merejo Y Angel Lizardo Que trabajan en Telemundo Ellos son Uriendo de los rieles Ah pero cuando van Para los rieles En el frente Donde vive la mamá de Angel Y tal La basura Tira en el piso Ah pues Este tipo No está haciendo nada Aquí Pues más influencia Que sea ¿No entiendes? Muchos artistas Que usted vean Que no visita su barrio Que el barrio lo dejó loco Y no quieren coger Entonces mi opinión Sobre la mamá Yo no quiero volver De nuevo a hablar No no Hasta que no hagan algo Mira Mira Ella se está buscando Su caso Ella mismo Comprándola Comprando el caso Porque no hay necesidad De que ella Se grave tirando tiro Entiendes Lo tan peligroso Que son las balas perdidas Que la gente sabe Lo peligroso que es eso Se habla de un supuesto pelotero De una supuesta villa Que el alma es De esa persona Entonces Eso todo tiene Todo eso Tiene que salir a la luz Porque es que no podemos Estar permitiendo Toda esa vagabundería Hay personas aquí Que se han grabado Tirando tiros Y la policía Le ha hecho su presión Le han quitado el arma Han cayó preso Entonces Mami Jordán Sigue haciéndola Lamentablemente Hemos querido Tú me entiendes Apoyarla Aconsejala De que De que haga la cosa bien Que tiene Tiene dos niños ahí Pero lamentablemente Ya no coge cabeza Porque son de la persona Pero bueno Se dan dos tragos Se dan para atrás Se le olvida todo Me entiende Y lamentablemente así Aquí Hay gente Que no Que no coge control Entonces esta muchacha Lamentablemente No podemos apoyar Esa vagabundería Que ya hizo Ahí está tirando Tiro de esa fiebre ¿Cuál es la necesidad De usted grabarse Tirando Tiro de polígono Santo Domingo Polígono que hay Claro De arma de verdad Con bala de salvo Tú puedes desahogarte Y te traerá A bolitaso con gente Pero eso Entonces ¿Cuál es la necesidad? No, no, no Con armas reales Con el marial Usted dura la noche entera Exacto Entonces No hay necesidad De esa fiebre De ese sonido De que mira Es porque Que demasiado peligroso Entonces ahí Se está buscando Un caso A la persona Que le prestó Alarma Y ella también Ella que salió De otro caso Donde por poco Pierde a los muchachos Mami Yo de lo que está buscando Es que en cualquier rato Con ániles de paella Influenciado por el presidente Y le quiten los chamaquitos Ya definitivamente Y la tranquen de verdad Porque es que Está jodiendo demasiado Entonces Al que se mueve mucho Está yo temprano Se le bota el caldo Como dicen Decían los viejos de uno Y entonces Ahí hay que se tranquiliza Y se acoplan Entonces Hay que ver Qué va a pasar Con mami y yo Verdan ahora Porque a ese caso Están metiendo presión Y ella está defendiéndose Defendiendo lo indefendible Porque también Eso es otra cosa Ella defiende lo indefendible Mi hermano Usted salió en un video Tirando para allá Usted puso un huevo Usted no estaba Ni Estaba en un sitio Donde está tirando Donde usted no sabe Para donde va Caeza Esa bala Santo Domingo La capital Señores Donde Donde más Casa de sin Y la gente Vivía así En los barrios Que tú estás Por ejemplo En piantini Pero piantini Está irrededor De barrio Tú me entiendes De comuna De vaina De cómo Que dedique Y vaina Así que Que eso es Cualquier bala Perdida Cae en un Sin De eso Y mata Una doñita Cosiendo Entonces son Gente bruta No que a la playa Tú no sabes Pone va Con esta bala Entonces Demasiado peligroso Y la autoridad De ya Lo que tienen Que hacer Eso Ya está Yo Claro No Yo no la sigo Yo no la sigo Ya no Ya yo no la sigo Porque No podemos Tener Checha Todo el tiempo Mi hermano Lo sentimos Por Camila Usted tiene Un tiempo Me entiende Un poquito Un poquito De agosto Seguilo Flow Está bonito Baina No acepto Yo nada Ya está Viviéndose La muy del tita Porque tiene Un tigre Que lo tiene ahí Y lo está manejando Como un saludo A revidar El que está activo Me entiende Mejor manejado Que roche De agosto Seguilo Honguito Porque él tiene El carisma Tiene el talento Y tiene Lo que Al público Le atrae Entonces Cuando eso Tú lo combina Con la disciplina Y el formato De altitaje El aceite Y la valla Entonces Pero cuando Tú eres Como mamillo Ya que tiene El carisma Tiene el público Pero no tiene La disciplina Y lo que anda Haciendo Todo Y la gente Lo que se quiere Que ya contigo Entiende Lamentablemente En cualquier rato Lo vamos Pronte Que ella Va a volver Va a cometer Algo peor De ahí Va a volver A la cárcel Y va a ser peor Y va a volver